Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer Aries del 20 al 28 de febrero de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Aries del 20 al 28 de febrero de 2019? Para solteras, casadas, para todas. Vengo atrasado con los videos porque tuve una serie de complicaciones técnicas. Así que voy a hacer para febrero, solamente voy a hacer mujer Aries. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Aries del 20 al 28 de febrero de 2019? Aries del 20 al 28 de febrero de 2019. Bien. Fíjate, nos habla Aries. Tres de espadas, invertido. Mucha, mucha confusión en la estabilidad de las relaciones amorosas, la carta del ancla, situaciones difíciles, el mundo invertido, que la mujer Aries va a solucionar con éxito, va a solucionar, rey de espadas con éxito, la carta del trébol. ¿Y cómo lo va a solucionar haciendo que este hombre, ya sea su pareja, su novio, su amante o esa persona con la cual quiere estar, coopere con ella? O coopere con la situación. Hay una situación de confusión en cuanto a la estabilidad amorosa y la mujer Aries del 20 al 28 logra solucionar con éxito, rey de espadas, el trébol, esta situación difícil con este hombre. ¿Cómo? Haciendo que este hombre, de alguna manera, coopere con ella. Es como que la mujer Aries, y es raro en Aries, sea diplomática. Incluso en algunos casos, el que va a cooperar, el que va a encontrar la solución, rey de espadas. Sí, más me atrevería a decir que esto se soluciona por la diplomacia de este hombre, porque es el rey. Esta carta representa al hombre. La cuestión es que esta situación de confusión dentro de la estabilidad de la pareja, de estancamiento, se soluciona con éxito. Porque ya me parecía que esto de ser muy diplomático no le va a Aries. No es parte de la energía Aries. Sí puede ser algo de Géminis Libra o Acuario, este hombre. Y este hombre, con su diplomacia, logra cooperar para que haya estabilidad y éxito. Sí, viene mejor por ese lado. Bien. A ver qué más. Voy para acá. No le había mostrado la carta del hombre. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Aries del 20 al 28 de febrero de 2019? Porque, fíjate, fíjate acá una... La solución puede, porque ahora reviendo, puede venir de los dos lados, porque es el rey de espadas y empieza la tirada con espadas, con el 3 de espadas. Puede ser que parte de esta situación difícil, de la falta de estabilidad dentro de la pareja, sea la falta de sentido común de este hombre, espadas, espadas, del rey de espadas. Y este hombre se da cuenta, soluciona, como que se pone de actuar con falta de sentido común, empieza a actuar con tacto, con certeza, con diplomacia, y coopera con la mujer Aries y logra, sí, este éxito. Sí, viene por ese lado. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Aries del 20 al 28 de febrero de 2019? Eso no quita, aunque sea rey de espadas, que la mujer... Porque, ¿cuál es el pronóstico de amor de la mujer Aries? No estamos hablando ni del amante ni del novio, de la mujer. Y esta energía, la del rey de espadas, salió preguntando por el pronóstico de la mujer Aries. Entonces, hay parte de la solución, también la pone la mujer Aries. ¿Se entiende? Como es una tirada muy, muy amplia, se presta a varias lecturas. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Aries del 20 al 28 de febrero de 2019? Bien, de vuelta, la prudencia. Y de vuelta, es como que hay una situación difícil por dinero, por negar una ayuda económica. Pero bueno, se resuelve con éxito, ¿eh? Sí, un nuevo comienzo con este hombre. Sí, se resuelve con éxito tomando algún tipo de decisión. La carta de el trébol, la carta de los caminos. Bien, buenísimo. Entonces, te lo pongo acá. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer Aries del 20 al 28 de febrero de 2019? Hay una falta de sentido común, hay una confusión dentro de la estabilidad de la pareja. La carta del 3 de espadas, invertido. La carta de la estabilidad, el ancla. Pero bueno, es como que la mujer Aries es extremadamente prudente en relación a lo económico, el dinero. Acá hay un tema de dinero que es lo que causa el conflicto, lo que afecta a la estabilidad de la pareja. Una, algo de negar ayuda económica. No sé si es que la mujer Aries le niega ayuda económica a su novio, a su amante, a su marido o viceversa. Fíjate, una situación de estancamiento. La carta de el mundo invertido que se resuelve con éxito. La carta de la estrella, mediante la diplomacia, mediante el tacto, el sol, se resuelve con éxito. Se resuelve con éxito este estancamiento, 8 de basto invertido, mediante la cooperación. Es como que la mujer Aries logra la cooperación de este hombre, la carta del hombre, la torre, teniendo un nuevo comienzo. Toman algún tipo de decisión juntos y eso es el éxito de la relación, la carta del trébol. O sea que bien, mujer Aries, terminás el mes reconciliándote con tu pareja. Ya sea que sea tu pareja o vos, rey de espadas, quien tenga una actitud mediadora, una actitud diplomática. La cuestión es que se resuelve. Y es, todo el conflicto venía por un tema de dinero. Por negar una ayuda económica o que te preste dinero o algo relacionado con el dinero. El 6 de oro invertido. La cuestión es que hay un nuevo comienzo, la carta de la torre, con este hombre. Se supera con éxito la carta del trébol. Una situación de estancamiento. El mundo invertido, tomando algún tipo de decisión muy, muy diplomática, muy certera. Y dejando la estrella y el sol a los dos felices y contentos. Así que espectacular. Terminás muy bien febrero. Y para las solteras, también en febrero como que empieza mal, pero se resuelve. Lográs un nuevo comienzo con ese hombre. A partir de una decisión. Y esa decisión puede tener que ver con algo económico, con algo laboral. Así que, excelente. Mujer Aries. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com O por Facebook, debajo del correo te mando, debajo del video, está el link de mi Facebook personal. Cualquier consulta, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y listo. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.